Hola, mi nombre es Remigio Remedi, soy actor. Quiero mandarle un saludo a toda la gente de Curicó, a los artistas, especialmente, que como yo estamos pasando un momento difícil, así como mucha gente también. Y lo único que les puedo decir es que el tiempo todo lo cura. Esto ya va a pasar, vamos a tener una experiencia rica, humana, para compartir en nuestras obras, en nuestros trabajos. También un poco más respetar al ser humano, nuestras amistades, nuestros amores, tener una visión más humana para enfrentar el mundo, para enfrentar la vida. Un abrazo, amigos, que estén muy bien. Los quiero. Chao.